Música Mis amigos me preguntan por que yo ando tan feliz Y yo solo les contesto con una sonrisa así Mis amigos me preguntan por que yo ando tan feliz Y yo solo les contesto con una sonrisa así Hoy toca, hoy toca, hoy toca dormir con la otra La mamatota, la más buenona La que me hace dormir en pelota Música Es lunes a mediodía y se empiezan a reír Porque ellos ya te conocen cuando tú ya vas por mí Es lunes a mediodía y se empiezan a reír Porque ellos ya te conocen cuando tú ya vas por mí Hoy toca, hoy toca, hoy toca bailar con la loca Es la que explota, la regañona Hoy toca dormir en la lona Música Y como de nueva cuenta me vuelven a preguntar Y más solo les contesto con la carita aguitada Y como de nueva cuenta me vuelven a preguntar Y más solo les contesto con la carita aguitada Hoy toca, hoy toca, hoy toca dormir con la otra Con la buenona, la más hermosa La que me hace dormir y no ronca Música Es lunes a mediodía y se empiezan a reír Porque ellos ya te conocen cuando tú ya vas por mí Es lunes a mediodía y se empiezan a reír Porque ellos ya te conocen cuando tú ya vas por mí Hoy toca, hoy toca, hoy toca bailar con la loca Es la que explota, la regañona Hoy toca dormir en la lona Música 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 Gracias por ver el video.